Nosotros postulamos a un concurso, el Reto Bio 2019 de ProInnovate, al cual ganamos este financiamiento, un financiamiento que fue muy importante para nosotros y como comprenderás para cualquier emprendedor, el problema más grande de pronto que hay es el tema económico. Entonces, este financiamiento nos ayudó de ser un pequeño emprendimiento artesanal, a tener productos no tan bonitos, no tan acabados, a mejorar nuestra producción, comprar algunas máquinas, recibir capacitaciones y poder abrir una línea de mercado, por decir, en Suiza. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es ProInnovate Podcast, un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín Alba, cofundador de CAIA Cuero de Pescado Peruano, emprendimiento que produce cuero de alta calidad, utilizando los desechos de la pesca artesanal y la agricultura, las pieles de pescado. A veces, se tiene una buena idea, innovadora, viable, y se pone en manos a la obra, pero sientes que falta ese algo para que la idea despegue. Por eso hoy conoceremos la experiencia de Efraín Alba, cofundador de CAIA, una empresa que ganó el capital semilla para emprendedores innovadores, Reto Bio de ProInnovate. Bueno, nosotros postulamos a un concurso, el Reto Bio 2019 de ProInnovate, al cual ganamos este financiamiento, un financiamiento que fue muy importante para nosotros y como comprenderás para cualquier emprendedor, problema más grande de pronto que hay es el tema económico. Entonces, este financiamiento nos ayudó de ser un pequeño emprendimiento artesanal, a tener productos no tan bonitos, no tan acabados, a mejorar nuestra producción, comprar algunas máquinas, recibir capacitaciones y poder abrir una línea de mercado, por decir, en Suiza. Con este fondo pudimos mejorar nuestra calidad, nuestros acabados, y pudimos comenzar a vender a un cliente en Suiza productos de muy buena calidad. O sea, llegamos a ser los primeros en el Perú en vender productos hechos con cuero de paiche a Suiza. Esa empresa aprovechó un nicho que en el Perú no se estaba tomando en cuenta. Hoy en día, en el tema de moda, es muy necesario los materiales sostenibles, ya que en Perú no los encontrábamos. Nosotros hacíamos productos a mano, productos de cuero común, pero no encontramos un material que sea amigable con el medio ambiente, ya que la industria de la curtiembre es una industria que contamina demasiado. Entonces decidimos apuntar ahí y buscar fórmulas propias para curtir estas pieles de manera sostenible, sin usar productos químicos, y lo hemos logrado. Asimismo, teñimos con tintes naturales, como cúrcuma, achote, maíz morado, técnicas ancestrales que hemos aprendido de hermanos artesanos, ya que nosotros pertenecemos a Mincetur. En ferias hemos aprendido eso, ¿no? Entonces lo hemos desarrollado siendo el primer productor de cuero de paiche, teñido con tintes naturales a nivel mundial. Para Kaya, ganar el concurso de Proinnovate fue fundamental, sobre todo para el desarrollo de su emprendimiento. No, definitivamente este apoyo, estos fondos, son primordiales para que un emprendedor primero, una microempresa, una empresa grande siga creciendo. Sobre todo en un país tan rico, en una biodiversidad tremenda. O sea, es una manera fundamental, creo yo, por experiencia propia, que si no hubiéramos tenido este fondo, de repente no hubiéramos continuado, ¿no? Porque no hubiéramos podido tener las herramientas, algunas máquinas pequeñas para continuar. Entonces, eso debería de mejorar, más bien, de llegar a más gente, y algo importante que es, como experiencia propia, mejorar y ser capacitado en el tema de llenado de formularios. Porque a veces a un emprendedor se complica demasiado. Y te imaginas, nosotros que estamos en Lima, se nos complica mucho, hay personas que están lejos en provincia, se complica mucho más. Pero no solo eso, sino que les ha permitido expandir más aún sus fronteras. Luego del financiamiento, algo que hemos hecho que es, a veces, increíble, para muchos emprendedores, que hemos podido llegar hasta exportar. No te digo que en grandes cantidades, containers, pero al menos hemos tenido la experiencia de exportar y que hacer conocer nuestro producto a varias partes del mundo, ¿no? La piel de paiche, como material, la hemos exportado a México, con la que hacen las botas texanas. En productos terminados, a Suiza, también a Estados Unidos, algunos productores que compran artesanía peruana para venderla allá. La idea, de pronto, hoy en día, es tener, de pronto, por medio del apoyo del Estado, para poder vender directamente nosotros a mercados extranjeros. Sí, mira, nosotros hemos adaptado nuestra casa en un taller y seguimos trabajando todavía en baldes, en cilindros, ya que la idea nuestra es estar en, bueno, postular a un fondo, a otro fondo, para poder darle el siguiente paso, ¿no? Porque hoy en día, mira, te cuento, tenemos pedidos de clientes, por decir, de Italia, que nos piden un acabado distinto. Que, de manera artesanal, no lo vamos a poder lograr. Entonces, ya necesitamos maquinaria más grande, necesitamos espacio también. Entonces, la idea nuestra es postular a un siguiente fondo, ya como para validar el trabajo que estamos haciendo. Y algo que también nos han sugerido, te cuento que hemos ganado, ahorita hemos estado en Taipei, en China, en el Foro APEC 2023, donde hemos ganado el primer puesto en un concurso de transformaciones verdes. Entonces, y ahí, tú sabes que, bueno, ahí se aprende bastante, es otro mundo. Han sido muchas empresas que Taipei, bueno, que Taiwán apoya emprendimientos, y justamente nos preguntaron eso, ¿no? Si hemos ganado un fondo, dijimos que sí, y nos recomendaron que pasemos a la segunda fase, ¿no? Para poder nosotros validar el trabajo que hacemos, y poder, sobre todo, escalar. Eso es lo que nos falta. Lo interesante del proyecto es la visión que tiene Efraín con respecto al trabajo con comunidades amazónicas. Estoy trabajando ahorita directamente con comunidades amazónicas de Aguajun, One Piece, que están en Santa María de Nieva. Es algo que justamente están dentro de nuestros planes, ahora que postulemos a este nuevo fondo, seguir trabajando con ellos y ampliar, porque hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y desconocimiento de parte de ellos de lo que tienen. O sea, hay que darle valor a los materiales y insumos que ellos tienen, y de esa manera ellos puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y es que el plan que tienen con Kaya es mucho más ambicioso, siempre basados en la innovación. Es que Kaya va a ser un referente mundial en materiales sostenibles en todo el mundo, porque no solamente estamos trabajando con cuero de pescado, estamos investigando caucho natural del árbol de la chiringa, estamos trabajando fibras naturales, es más, la próxima semana vamos a exponer en Concitec un nuevo material que hemos hecho a base de escama. La escama la hemos molido y hemos generado un biomaterial, asimismo con cáscara de naranja y cáscara de castaña. La idea no es quedarse, la idea, como te dije en un principio, es seguir innovando, entonces para no quedarnos plantados y seguir creciendo. Si después de haber escuchado la historia de Efraín y Kaya, te has animado a postular a algún fondo, él tiene este consejo para ti. Postulen a un fondo, pero con un producto, proceso, idea de verdad innovadora. ¿Qué es lo importante? Que investiguen, que busquen en otros países, que a veces piensan, no, que no se va a poder, no, si se ha hecho en otros países, en el Parú lo podemos hacer y mejor. Tenemos tantos recursos que lo podemos utilizar, pero de buena manera. Que no copien y peguen, es algo muy importante, que investiguen, que sean proyectos verdaderamente innovadores y eso les va a servir para crecer, para salir adelante o seguir creciendo si ya están haciendo empresa. Y finalmente deja esta recomendación que es tan válida para aquellos que están empezando con su emprendimiento o para quienes ya tienen empresas desde hace un buen tiempo. Investigando en su rubro, como te comenté, investigar e innovar permanentemente. Y empresas que ya están constituidas tienen que comenzar a innovar y aplicar el tema de sostenibilidad. Si no, no van a crecer, se van a quedar ahí. A los innovadores, a los emprendedores, vuelvo a repetir, es muy importante que no copien. Y si copian algo, copian, pero para mejorarlo, con una innovación. Algo importante que siempre digo en mis conferencias, emprender en Perú es difícil. Emprender en Perú sostenible es más difícil. Y con carga familiar es mucho más. Pero se puede hacer. Acá en Calla tienen un ejemplo. Tenemos tres hijos. El mayor ya se fue a Taipei representando a Calla con nosotros, representando al Perú. ¿Te imaginas ese orgullo? O sea, sí se puede emprender el Perú. Y con mucha más razón, con un apoyo del Estado, que te den estos financiamientos que son no reembolsables, de esa manera pueden crecer y crecer más rápido. Tras este episodio, nos deben quedar algunas cosas muy claras. No solamente basta con tener una muy buena idea, que a todas luces parezca ganadora. Hace falta también esfuerzo, investigación, ganas de mejorar y sobre todo con ciencia social y ambiental. Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.